¡Suscríbete al canal! Por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega de un tiempo. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no te vuelvas, te diré por ti. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no sé cómo fue, pero no sé cómo fue, pero no sé cómo fue. Ya no son las mismas, si vieras que triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira, la gente se escapa pero no hay salida, y hasta los gorrirones de tanta tristeza se fueron de tiros. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso, te vuelvo a venir. Me alegra mucho saber que todo está bien así. Aquí, la cosa sigue igual, Pero de una u otra manera vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe faltar nunca, y es la esperanza. Si vieras, qué linda que está la Argentina. Tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones suaves las piscinas, Y a pesar de todo, camina y camina. Si vieras de nuevo, qué linda y qué grande está mi Argentina. Buenos Aires, sí, me ve, Se navego riones. Hay nuevos poetas que escriben sus tantos, Y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura, Que al tocar la esquina haya una aventura, ya ves. Sigue viva y a pesar de todo, Llena de terruro. Si acaso te encuentras con otro inmigrante, Deciden que vuelva, Que pronto seremos mejores que antes, Que todo fue en culpa de cuatro anorrantes, Que sólo lograron que el pueblo no cante, Volve cuando quieras, Que juntos podremos Salir adelante. Salir adelante. Salir adelante. Salir adelante. Gracias.